El BBVA gana 2.200 millones de euros en el primer trimestre. Es un 19% más que un año antes, pese a que el grupo tuvo que destinar 285 millones al pago del impuesto extraordinario a la banca. Resultados que, según su consejero delegado, Onur Gench, mejoran las perspectivas de la entidad y que se vieron impulsados. Por el dinamismo de la actividad y el crecimiento de los ingresos, especialmente en México y España, y por el otro, por nuestro foco estratégico en crecimiento rentable. Estos resultados claramente refuerzan nuestra expectativa de generar este año un resultado superior al de 2023. La filial española del banco generó 725 millones de euros, un 37% más. México, que sube un 3,6%, obtuvo un beneficio récord de 1.441 millones. Frente a Turquía, que aportó 144 millones, un 48% menos, debido a la depreciación de la lira turca. Y América del Sur, que obtuvo 119 millones, un 34% menos. En cuanto a los principales márgenes de la cuenta de resultados, el de intereses, que recoge casi todos los ingresos, subió un 25%, hasta los 6.512 millones de euros, gracias a la mejora de la actividad y a la subida de los tipos de interés. El margen bruto, que añade a la anterior unas comisiones netas de 1.887 millones, superó los 8.200 millones de euros, un 31% más, y el margen neto avanzó un 41%, hasta los 4.835 millones. El consejero delegado de la entidad también ha destacado que el beneficio por acción creció un 23% interanual y que el banco captó 2,8 millones de clientes en el periodo, un 67% digitales.